Estamos ya en comunicación con Humberto Claros, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Don Humberto, yo le agradezco esta comunicación. Bueno, la pasada semana hablábamos antes del carnaval. Usted decía, no teman, no tengan miedo, no van a haber bloqueos. Sin embargo, ya se ha anunciado que la posibilidad de volver a cerrar las carreteras es latente, pero no solamente eso. Se está hablando de acortar el mandato del presidente Arce. Bienvenido, don Humberto. Muy buenos días, un saludo cordial. En respuesta, el día 23 de febrero se ha invocado un empleado nacional en la Ciudad de Cuchabamba, en la Coronilla, y en la Antigua Nacional de la Ciudad de Cuchabamba para efectivamente evaluar el bloqueo nacional de caminos y también evaluar los puntos, si se han cumplido o no, a partir de los acuerdos que han sostenido entre diputados, senadores y evidentemente marcado por una línea del gobierno nacional a los diputados traidores. Entonces, eso se va a evaluar el día 23 de febrero. Pero de momento estamos viendo que, entre tanto pasa esto, la situación del país se está cayendo, lamentablemente, a la picada en términos económicos y la estructura democrática. Entonces, nosotros no nos vamos a mirar de parco a la situación que está pasando en el país. Es un escenario propicio para que el FMI y el Banco Mundial entran compasos de parada para ordenar lo que ellos dispongan frente a un escenario armado o por la incapacidad o por la intención del gobierno en el sentido de haber llevado a una catástrofe económica, lamentablemente, para el país. Este tema de los exmagistrados tiene que ir absolutamente con todo eso. Es un tema estructural, no es un tema aislado, sino que es parte del esquema de Luis Arce Catacora en el que los exmagistrados son un aporte fundamental en el ajedrez que puso a jugar. En ese sentido, evidentemente, hay varias organizaciones sociales que están hablando incluso ya de la cesación de mandato de Luis Arce Catacora. Nosotros no vamos a entrar todavía en ese debate, pero un día que pasa con los exmagistrados y con el gobierno de Luis Arce, es un día que el país está yendo, lamentablemente, al desastre económico, al desastre político. Don Humberto, desde el gobierno hablan de procesos para ustedes y justamente hablaban de este hecho de que este movimiento tiene como fin principal desestabilizar a Luis Arce y sacarlo de la presidencia. ¿Esto es cierto? ¿Puede haber más desestabilización del que Luis Arce ya ha provocado, ya ha generado? Es decir, están hablando una serie de absolutas, están intentando enviarnos responsabilidades que solamente ellos tienen que cargárselas. Primero, nosotros no hemos llevado a la situación económica del país, tanto al asunto como ya está, de doble, casi nueve puntos ya. No, es extremo hasta ahorita el país. Entonces, tanto es el tema que ni las farmacéuticas ahora pueden importar medicamentos porque no existe dolor. La desastre internacional está por los pisos tal como exactamente estaba en 2006 cuando el hermano de la Moranza ya se dio del país, un desastre absolutamente económico. Podemos hablar de tantos temas como del remate inconstitucional del litio boliviano, un negocio familiar de Luis Arce y Atacora. Lo que me explican es que el hijo de Luis Arce tiene como mil hectáreas de piedras en el torno a una situación donde las propiedades oscilan entre 10 a 20 hectáreas o menos incluso, pero resulta que el hijo de Luis Arce tiene mil hectáreas adquiridas con millones de dólares y resulta que los días del conflicto o los días de la escasez de combustible, antes incluso del bloqueo, resulta que el hijo de Luis Arce tenía a disposición 19.000 litros de combustible para el inés. Pues hay una serie de situaciones que tienen que alertar inmediatamente al país y evidentemente varios sectores sociales están en eso. No te olvides que, por ejemplo, toda la mañana se ha decretado un bloqueo de caminos en Ipacaní. ¿Por qué? Porque, como dice Luis Lucho, los financiamientos externos, los préstamos internacionales son para los proyectos, y eso es una falacia, es una mentira absoluta. Todos los préstamos internacionales en este momento se están yendo a salario o a gasto cociente o a legalizar lo que ya gastaron. Es decir, que de esos préstamos internacionales, varios de esos préstamos ya han sido gastados por el gobierno de Luis Arce y la aprobación en el legislativo solamente es una legalización. Nada más, tal y exactamente o peor que en el gobierno de Janine Áñez ha pasado. La situación económica en el país está realmente al borde del colapso. La tal situación de que como estos aves rapiñeros como son el FMI y el Banco Mundial ya están poniendo los ojos en el país para rematar lo que tenga en recursos naturales o en empresas públicas estratégicas. Bueno, don Huberto, a ver, la Comisión Mixta de Constitución ya ha convocado, ya ha sacado la convocatoria, pasará a la Asamblea. Ese tema de las elecciones judiciales parece que avanza. Sin embargo, yo escucho de usted que van sumando otros temas, otros pedidos, el litio, la situación económica. ¿Van sumando más cosas ustedes? ¿En la reunión del 23 van a sacar un nuevo pliego petitorio para que responda el gobierno? Sí, no estamos sumando. Es decir, el tema de los exmagistrados es un asunto estructural, es parte del esquema, el ajedrez del gobierno que ha armado. Porque fíjense, a ver, esos seis convenios, suscritos ilegales e inconstitucionalmente del denate del litio boliviano, espaldas del pueblo boliviano, ¿quién la va a legalizar? Esos exmagistrados. ¿Por qué se han sobresalido tantos casos de corrupción del gobierno de Luis Arce Catacora? Porque efectivamente tienen tratos con los exmagistrados. ¿Por qué la insistencia a la jatabla de que Luis Arce se queden esos exmagistrados? Porque efectivamente van a legalizar la destrucción económica, la destrucción política constitucional del país de los exmagistrados. Por tanto, la presencia de los exmagistrados y la insistencia de Luis Arce tienen raíces muy profundas en términos estructurales. Por eso nosotros estamos ya hablando ya en este momento de la defensa del litio boliviano. Porque este tema podría salvar al país en términos económicos, pero lamentablemente Luis Arce ha destrozado todo el avance de industrialización que había hecho el hermano Evo Morales, y se inventa unos nuevos convenios como si de cero estuviéramos empezando, y me alofano efectivamente de rematar el país. Y eso ya no lo vamos a permitir. No vamos a permitir más que el país llegue al fondo del abismo en este momento. Entonces, tiene raíces absolutamente estructurales el tema de los exmagistrados. Por eso nosotros estamos preocupadísimos. Fíjense, el combustible en el trópico de Cochabamba y en el resto del país es grave. Es un atentado a la economía, a la producción del país. ¿Hasta qué tiempo entonces podemos callarnos en esa situación? El tema del combustible. No hace mucho han recién levantado el bloqueo en Palo Blanco, en el norte de La Paz. Ahora van a bloquear mañana en Irapacaní. El trópico de Cochabamba quiere volver a bloquear, porque efectivamente hay una asfixia en términos de combustible, tal o peor que ha hecho, lamentablemente, el señor Arturo Milón. Entonces, no es un tema que nos diga, nos estaremos tranquilos. No se puede hacer esa situación. Podríamos preguntarle a los hermanos campesinos en Santa Cruz, cómo están sufriendo el desabastecimiento, la falta de combustible, en la afectación directa a la productividad. Es un atentado a la economía, lamentablemente. Quienes tienen que ser procesados, no solamente por dañar económicamente al país, sino por robo económico al país, es el gobierno de Luis Arce Catacora y esos ministros maleantes como son el señor Montaño, el señor del Castillo, que a cuerpo suelto hablan de manera sinvergüenzuda, porque, claro, le han anulado al legislativo la facultad de fiscalizar y ellos pueden dar corrupción a gusto y gana. Eso también, por ejemplo, va a entrar en el pliego, es decir, la devolución de las facultades fiscalizadoras del órgano legislativo. Don Humberto, los sectores que se han visto perjudicados con los bloqueos se están pidiendo que en realidad no cierren las carreteras y que en realidad las movilizaciones deberían ir al legislativo, a las puertas del Ejecutivo, porque hay un daño enorme, mil millones han calculado. Usted me está hablando de este problema de la economía, pero los bloqueos van a profundizar ese tema. Un bloqueo puede, si quieres, provocar mil millones de dólares de calidad económica, pero a vernos de la vista gorda de lo que está pasando en el país, de superficie no va a ser solamente mil millones de dólares. En el periodo neoliberal, ser permitido que el neoliberalismo destroce al país le ha significado más de 20 mil millones de dólares. Por tanto, estamos hablando de una situación destructural, tan destructiva del país. Eso es caótico, es decir, no solamente vamos a hablar de una destrucción económica del país, sino de que el país se está mandando políticamente a la borda. Es decir, hay una instalación de un Estado fascista en este momento y nosotros no vamos a ser cómplices. No estamos hablando de mil millones de dólares, estamos hablando de muchísimos más. Y en esos términos, nosotros, como el deber de todo patroeta boliviano, vamos a salir a protestar en las calles o en cualquier escenario que nosotros podamos disponer. Muchas gracias a ustedes.